A mí me da mucho gusto que en una feria de tecnología, principalmente, inviten al oficio de la escritura, a los que nos dedicamos a imaginar historias, a construir mundos de ficción, no porque la tecnología no tenga que ver con la vida cotidiana y con asuntos, sobre todo como herramienta práctica, sino que también la tecnología ha tenido que ver con las historias que se han propuesto escribir los escritores y las historias que han escrito los escritores han tenido que ver con el desarrollo tecnológico. Me refiero a libros como el que escribió H. G. Wells, que seguramente les es familiar porque en la prepa todos tuvimos que leer o el hombre invisible o la guerra de los mundos, este autor de finales del siglo XIX, principios del XX, fue el primero que se le ocurrió, por ejemplo, en una de sus historias, que una granada de mano con uranio podría destruir un espacio muy grande o un pueblo entero. De alguna manera, la semilla de la bomba atómica ya estaba en esa ficción, porque entonces era una ficción por ahí en el aire, porque los escritores nunca han sido ni somos ajenos a lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Las ideas científicas del tiempo influyen y de alguna manera la teoría atómica de Rutherford estaba, esto de la estructura atómica estaba en el aire y H. G. Wells, por ahí se inspiró, valga la palabra, para escribir historias que a su vez al físico húngaro Szilard, luego fueron, digamos, motivadoras para pensar la reacción en cadena que eventualmente llevaría a la bomba atómica. El propio H. G. Wells escribía artículos refiriéndose a la responsabilidad y a la magnitud que podía implicar un desarrollo físico como aquel, cómo debía ser en beneficio de la humanidad y no prejuicio. Y seguramente todos saben de Julio Verne y sus ideas de cómo llegar a la luna, al fondo de la tierra, cómo de alguna manera esa visión futurista sirvió como acicate para el desarrollo tecnológico y científico. De alguna manera imaginación o ficción y tecnología han estado, han ido a la par, pero es muy fácil identificarlas en asuntos como, ya empezó a correr esto, no, ¿verdad? En asuntos como novelas de ciencia ficción, novelas futuristas como 1984 o lo que fue Fahrenheit 451 en su tiempo, ¿no? Que desde luego con esta quema de los libros otorgó al libro ese poder de arma peligrosa que a mí me gusta. Y no me refiero sólo al libro físico, al libro en cualquiera de sus plataformas, a las historias en cualquiera de sus vehículos, la animación, el cine, el video, las nuevas series de televisión. Esas son otras formas de leer, de hacer ficción y de entrar en el terreno que es el asunto de lo literario, la condición humana. No importa en qué contexto y alrededor de qué se trabaje. Finalmente estamos, nuestro material son los sueños, las fragilidades y las grandezas de nuestra especie, los aciertos y las hazañas, las preguntas que nos hacemos de por qué tal, por qué amamos, por qué odiamos, por qué construimos, por qué destruimos. Eso está en el centro de todas las historias que se cuentan y por eso nos podemos ver reflejados en ellas. Pero creo que me desvíe del camino y ya no sé cómo voy a volver. Hablaba yo de que es muy fácil, que Fahrenheit 451 otorgó al libro su peligrosidad, o sea, su capacidad de influir, reconocer que influye en la manera en que pensamos, en que imaginamos, en que soñamos. Por eso los libros han sido declarados en ciertos gobiernos totalitarios, peligrosos. Por eso han sido prohibidos, por eso la Inquisición no permitía ciertas lecturas. Por eso al Quijote, cuando se va al camino a desfacer entuertos, el bachiller y el cura le queman los libros, porque ha estado leyendo tantos libros de caballerías que la cabeza se le ha llenado de ideas. Sí, como aquí que las ideas flotan, en los libros, los libros son capaces de llenarnos de ideas. Y de la posibilidad de imaginar, imaginar es fundamental para construir, como hablaban hace rato, una ciudad mejor, una sociedad mejor, aparatos, estados de bienestar. Sin imaginación no somos nada, ese es nuestro privilegio. Y los que escribimos, imaginamos. Ya nos saltamos a esta, más que hablar de la relación entre tecnología y novelas que se han escrito, yo les quiero compartir, los escritores, cómo utilizamos la herramienta ciberespacial para la escritura y cómo eso ha permitido que hagamos cosas que hubieran sido impensables en otro tiempo o que hubieran tomado una cantidad de tiempo tan amplia que quizás nos hubiéramos quedado atorados en un solo libro. ¿Qué es eso de escribir novelas? La primera, todavía no, todavía no, para atrás. Si podemos irnos a la anterior, escribir desgasta. Y eso que este señor ya usa computadora. Imagínense cuando todavía, a mí todavía me tocó máquina de escribir para mi primer libro. O sea, imagínense que había que arrugar así estas imágenes de las hojas arrugadas. Había que arrugar hojas y tirarlas. Un amigo que a lo mejor ustedes conocen porque ha hecho películas y el cine es mucho más visible que la literatura. Guillermo Arriaga, el guionista de Amores Perros, 21 gramos Babel. Él se ufanaba en decir que él, hasta hace cinco años, todavía escribía sus novelas y sus guiones en máquina de escribir. Y le encantaba esta manera en que se acumulaban los papeles y cada vez que se equivocaba los arrugaba y los tiraba. Yo creo que ya le entró una conciencia ecológica, porque es lo que pasa también en nuestro tiempo. Y la computadora como herramienta de escritura, pues permite editar, visualizar, modificar, corregir. O sea, hay un proceso mucho más rápido que ni se los tengo que contar. Pero escribir, ahora sí pasamos a la que sigue, por favor. Por escribir novelas, ¿por qué desgasta? Pues porque donde no hay nada, así como esta hoja blanca, tiene que haber un mundo, tiene que haber una ciudad, un pueblo, un país imaginario, un planeta, un mundo submarino, lo que ustedes quieran. Pero tiene sobre todo que convencernos de que existe, que es real, aunque sea fantástico, absurdo. Es decir, tenemos que poder entrar a eso que está hecho solo con palabras a través de nuestros sentidos. Tiene que persuadirnos de su realidad. Esa es la dificultad de escribir mundos de ficción, que solo están hechos de palabras. Pero lo que hay detrás de esas palabras es este proceso de pensar, imaginar, planear, investigar, tantear. Yo pongo entre paréntesis, escribir porque se tantea, se empieza a escribir, no, sí, es un poco prueba y error. Y luego se vuelve a reformular, a escribir, a investigar, se revisa, se corrige, se revisa. Es un proceso largo porque además cuando empezamos a escribir una novela, no sabemos, no conocemos todo lo que va a pasar. Si conociéramos todo, ni la escribíamos, sería muy aburrido. En eso se parece a la ciencia. Es un arte de descubrimiento la novela. Sabemos algunas cosas. Sabemos como cuál es el argumento. Esta es una novela donde va a pasar esto, esto va a ser el nudo fundamental. Pero, ¿quiénes son nuestros personajes y qué tan complejos son? Porque esa es la ambición de la novela, no sólo crear estos espacios que nos persuadan de que existen. Estos, no sólo vamos a oír hablar a los personajes como si de veras los oyéramos. No sólo la música va a estar ahí, los olores, las texturas, los sabores y los personajes comen. No todos los sentidos se van a poner en juego, sino que los personajes no pueden ser planos. Es decir, no pueden ser simples, sino que tienen que ser tan complejos como cada uno de nosotros. Es decir, si hacemos una novela, como pasa con las telenovelas, donde los buenos son muy buenos, los malos son muy malos, son desgraciados. Así hasta usan la palabra. Así no es la vida. Mira, cuando Truman Capote se metió a entrevistar a los asesinos que mataron a una familia en un pueblo de Kansas y los entrevistó, no sólo eran asesinos. Esto lo llevó a la escritura de una novela periodística que se llama A Sangre Fría, que a lo mejor conocen y si no la película Capote, vale mucho la pena porque nos lleva a entender la compleja relación entre el escritor que está brevando de la realidad. Es cuando estaba surgiendo el nuevo periodismo en Estados Unidos. Está brevando de la realidad, está tomando datos duros, digamos, entrevistando, observando, con todo ese método periodístico y luego lo está transformando en una novela. Y los asesinos, que sí, efectivamente asesinaron a la familia por robarle, por desesperación, porque sólo había 30 dólares. Nos damos cuenta de cómo el novelista que era Capote es capaz de entrar en la complejidad de cada uno de los muchachos y saber que en uno hay tal carencia, que en otro es capaz de tocar la guitarra muy bonito, hasta le gusta la poesía. O sea, no es nada más el asesino duro estereotipado. Nadie está estereotipado. Esa complejidad de los personajes es el material de las novelas y es lo que las hace memorables. Y volviendo al desgaste, dar vida donde no hay vida, pues implica un esfuerzo. Un esfuerzo no solamente de… Yo cuando dicen inspiración, bueno, a lo mejor a los que inventan algún aparato hay un día en que hay un clic de una idea. A los que escribimos hay un día en que hay un clic de una idea. Pero no surge ya el personaje con toda su capacidad de mover y de tener un mundo y de tener dudas y de fallar y de tener logros. Eso se va armando lentamente con toda la incertidumbre que es este arte de descubrimiento. Cuando nos sentamos a escribir una novela, nunca sabemos si la vamos a acabar. ¿Por qué? Porque tenemos que tener, es una especie de acto de fe que tiene que ver con la pasión con la que uno se acerca a esos mundos. Uno tiene que creer tanto en eso que está haciendo, que no importa que uno se pase un año, dos años, tres años, cuatro años, sentado muchas horas del día escribiendo una novela, a ver si la publican y a ver si hay algún lector que cierre esa cadena, porque uno no escribe para el cajón y menos si es ficción. Uno escribe en el diario y puede decir todo lo que le molesta, pero cuando uno escribe un mundo de ficción que es un aparato de persuasión, es un artificio, es una mentira, pero tiene que respirar vida. Uno quiere que haya alguien al otro lado que diga, me latió el corazón, odia a fulano, ¿cómo es que acabó así? Porque la novela pide, no crean que es un arte lírico, es un arte de lógica. ¿Cómo hacemos que 300 páginas se sostengan? Hay una causa-efecto que es lo que va llevando la trama de manera que progrese y se vuelva un mundo redondo. Pero todavía no les hablo de lo tecnológico, ¿verdad? Todo esto se podía hacer, desde luego, y se puede hacer sin entrar al ciberespacio. Pero imagínense, aquí aparece la palabra investigar dos veces. Investigar, de alguna manera, antes de la computadora, Robinson Crusoe se escribió, es una novela sobre un náufrago, Daniel Defoe la escribió, y Daniel Defoe no se puso a investigar qué era ser un náufrago en una biblioteca. Tampoco él fue un náufrago. No crean que los escritores todos lo tenemos que vivir en carne viva, como hacía Hemingway, porque él sí se iba a cazar a los toros, a la guerra en España. No todo se tiene que vivir para poderlo escribir. La experiencia de vida es muy importante, si no, ¿de qué diablos escribimos? Si, solo escribimos de lo que nos importa, lo que nos rasguña. Pero, para poder escribir Robinson Crusoe, Daniel Defoe tuvo la suerte de que en la cárcel, a su lado, compartió la celda con un náufrago, con un hombre que había vivido la experiencia del náufragio y se la contó. Y luego le reclamó que había usado su propio relato para hacer una novela que seguimos leyendo, eso fue en el siglo XVIII, la seguimos leyendo en el siglo XXI. Él no tuvo que investigar o investigó de ese modo, cuéntame tu historia, cómo le hacías cuando tenías hambre, cómo hacías señales para que vinieran los barcos, etc. Pero, los escritores hoy en día, pues tenemos que investigar desde lo histórico, si es una novela de corte histórico, hay que investigar en libros, hay que ir a fuentes, hay que ver documentos, hay que ver retratos de época. Por otro lado, a lo mejor no es histórica la novela, pero hay que investigar ambientes. Resulta que es Londres en el siglo, pero en 1920, cómo puedo investigar de alguna manera, entrar al ciberespacio, permite investigar de una manera mucho más rápida, inmediata, que ir a 300 bibliotecas. A veces la investigación es de oficio, por ejemplo, un escritor inglés que se llama Ian McKeown, que no vino a la feria pasada, a pesar de que era el Reino Unido, el grupo de países invitados o la región invitada, él hace una novela sensacional que se llama Sábado. Su personaje es un neurocirujano. ¿Qué hizo Ian McKeown para poder meterse en el pellejo y circunstancia del neurocirujano? Él no es el neurocirujano, él escribe libros. Tuvo que investigar muchos detalles de instrumental, hablar con neurocirujanos, asistir a operaciones, y qué tal si que o Bikram Seth, que escribió sobre un músico que toca la viola, tuvo que meterse a fondo en lo que era hacer música de cuarteto de cámara, etcétera. A veces es de oficio, a veces de espacio, a veces de… Hay que investigar hasta… Si queremos escribir una novela de algo que ocurre ahorita, aquí, este es nuestro material, la observación, el registro, la toma de notas, el escuchar cómo hablan las personas, es parte de la investigación. ¿Podemos pasarle? Ok, ahí estoy yo investigando. Ya la pasamos. Hemingway. Digo que escribir cansa, y lo sabrá Hemingway que tenía una disciplina muy clara. Se levantaba, escribía desde 7 de la mañana a 11, después nadaba y se iba, ¿la podemos pasar? Tenía que irse al bar floridita, a echarse sus tragos y su comida, porque escribir desgasta calóricamente, se consume mucha energía. No sé cuántas almendras necesitaríamos por página escrita para compensar el desgaste energético. ¿Podemos pasarla? Las bibliotecas. Las bibliotecas eran el lugar, o es el lugar natural, donde un escritor si quiere saber algo de algo, va por libros. Lo que ha hecho la posibilidad de la consulta a través del ciberespacio, es ahorrar traslados físicos, trámites, el peso de los libros, la búsqueda dentro del libro, la posibilidad de que te lo presten o no, la burocracia alrededor de semejante maniobra, el tiempo dedicado a volver, ya se hizo de noche, tengo hambre, me tengo que ir, regresar, etcétera. Si podemos irle pasando, así ahorita seguido las que siguen, también son bibliotecas, que son lugares fascinantes y es maravilloso ir, pero por ejemplo ahí, ahí está una broma, no me acuerdo del título, pero sé que empezaba con había una vez, la diferencia en el ciberespacio es que si ponemos había una vez, nos pueden salir muchísimos, pero nos van a salir posibilidades, la búsqueda, digamos, que se puede afinar y uno puede, creo que escribir es un trabajo detectivesco a veces, necesitamos averiguar ciertas cosas, muy puntuales y si vamos encontrando las maneras de navegar, podemos no solamente encontrar lo que buscábamos, sino que ocurra una serendipia, es decir, que eso que buscábamos, nos lleve a otra cosa que no imaginábamos y que ahí está, lo cual es maravilloso y sucede en la ciencia muy a menudo. La siguiente, por favor. Hay alguien que observa, quizás el de los trámites que ya se hizo piedra, ¿le pasamos? Borges, Borges decía que para él el paraíso era una biblioteca, a lo mejor para los que escribimos ahora, el paraíso es el ciberespacio, es la manera en que podemos meter las narices en cualquier museo del mundo, en no sé qué película, en no sé qué canción que se escuchaba en tal época, en no sé qué ropa que usaban, no sé quiénes, ese es el paraíso hoy y es el paraíso que aceita la imaginación y provee de datos específicos, de asuntos que van, uno cuando escribe tiene que resolver problemas de la planificación general, pero luego tiene uno que resolver problemas de detalle, cuánto tarda en llegar un barco desde Santander a Veracruz, cuánto tardaba en 1914, que es cuando vinieron muchos de los migrantes que venían a hacer la América, cuánto tardaba, son datos así de concretos porque la historia necesita tener ese sostén, ese andamiaje de lo posible, lo que realmente tomaba una travesía de barco de tal manera, por más que no sea histórico en el sentido de que se trate de un personaje, sino de contexto histórico. ¿La pasamos a la que sigue? Libros, 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 alguien que flota en una biblioteca y esa es la biblioteca ideal, alguien por ahí dice que sentarse ahí, hacer todo dentro de la biblioteca, bueno el ciberespacio, la laptop, solucionó esto, no, se la puede uno llevar donde sea, ahí le paramos un poquito, creo que uno de los beneficios más concretos es el tiempo, al navegar, el gasto en tiempo para encontrar lo que queremos se reduce muchísimo, además de que nos permite lo que no nos es posible en la vida, pero que es posible en las novelas, en las novelas podemos alterar el tiempo, el tiempo puede ir al revés, el tiempo puede hacerse elástico, como en el Ulises de Joyce, que 24 horas ocurren en un gran número de páginas, o la señora Dalloway, donde 12 horas transcurren en 300 páginas, cuando escribimos, sí somos dueños del tiempo, quizás es en el único lugar, y hemos tenido siempre la fantasía de viajar en el tiempo, de detener el tiempo, de trastocar el tiempo, lo que sí es cierto es que la consulta, la búsqueda de datos, nos permite estar en nuestro tiempo, e irnos mucho más atrás a buscar otros datos, ¿le podemos pasar? Pasan los días, son más breves, el tiempo se apresura, y la que sigue, por favor, el esquema de la novela, ahí está Flaubert, Flaubert escribió Madame Bovary, una de las novelas que escribió, por cierto, Madame Bovary es otra de los personajes de la literatura que enloquecen por leer, tantas novelas románticas, leyó que pensó que la vida era como las novelas, y las novelas siempre son una versión editada de la vida, si fueran como la vida, tardarían, digamos, nuestra lectura de la novela tardaría el mismo tiempo que nos toma vivir, como los realities y el Big Brother, y era muy aburrido, necesitamos una versión editada, las novelas siempre son versiones, artificios, donde el caos del mundo o el caos de la vida se acomoda para tratar de entender algo a través de contar una historia. Madame Bovary de Flaubert, ella enloquece, se enamora de no sé cuántos señores, buscando ese amor idealizado de la novela, hasta que llega al suicidio. Eso es mucho de lo que hacemos los que escribimos, esquemas, por más que hay programas de computadora para acomodar la novela. Creo que todos acabamos poniendo papelitos en las paredes, las paredes permiten visualizar el todo que es la novela y vamos cambiando pedazos para ir comprendiendo ese mundo que estamos descubriendo. Flaubert, ¿podemos pasarla? Flaubert disecciona Madame Bovary y la que sigue, por favor, porque ahí estaba el corazón de Madame Bovary, que era lo que trataba de entender Flaubert, el veneno. En la novela, Emma Bovary se suicida con un veneno para ratas. Cuando Flaubert la estaba escribiendo, tenía que, hay una escena que es muy buena de todo lo que le va pasando después de que ingiere el veneno. Eso tenía que ser lo más persuasivo posible de lo que en realidad pasaría con alguien que se ingiere veneno. Para poder hacer ese capítulo, Flaubert tuvo que ir a preguntar a los boticarios, a veterinarios, ¿qué pasaba cuando se ingiere veneno de ratas? ¿Cómo se estiran los músculos? ¿Cuáles son los primeros síntomas? Hasta, ¿cómo se llega a la asfixia? Ahora, si quisiéramos escribir eso, no tenemos que ir a 80 farmacias que ni nos dirían, yo creo, en internet podemos tener la suficiente información para imaginar ese momento. Eso es el tipo de herramienta muy concreta que nos permite la herramienta tecnológica actual, incluso podríamos chatear con alguien que es un especialista y podríamos obtener información de primera mano. ¿Podemos pasarla? Sor Juana. Bueno, ahí está Sor Juana porque yo escribí una novela sobre Sor Juana y más que hablarles de lo que hicieron los otros, quiero compartir la experiencia de haber escrito una novela de alguien que ustedes conocen o que creemos que conocemos porque yo creí que la conocía pero hasta que no hice la novela me di cuenta que me estaba acercando a la complejidad porque ¿qué conocemos? que está en el billete de doscientos pesos sí, que era monja sí, ilustrada también, que escribió hombres necios también, eso es lo que sabemos más o menos, ¿no? Entonces la novela era el reto de entender a un personaje en su complejidad sobre todo porque firmó al final de su vida yo la peor del mundo con sangre porque eso se encontró en el convento de San Jerónimo donde ella estuvo veinticinco años y yo quería saber por qué de veras firmó yo la peor del mundo y de veras se deshizo de sus libros y de veras quién era ella quién era ella que la tenemos como en bronce entronizada y hay razones para hacerlo pero era una persona y la novela plantea el reto sobre todo en la novela histórica de derretir el bronce quién es o sea cuáles eran sus fragilidades sus pesadillas eso me hace recordar una novela de Eduardo Antonio Parra un muy buen novelista sobre Juárez el rostro de piedra que comienza relatándonos a un Juárez al que le duele el estómago no hay mejor manera de acercarnos a Juárez que es el rostro de piedra con unos retortijones que se parecen a los que todos hemos sentido y que cuando duele el estómago hay muchas cosas que no funcionan bien y que tienen que ver con tratar de ser ese eficaz gobernante Sor Juana para mí fue muy útil mientras me planteé escribir yo la peor investigar a Sor Juana bueno yo tenía la ventaja de que vivo en la ciudad de México y ahí está el convento de San Jerónimo pero la ciudad ya no era la misma que le tocó a ella en el siglo XVII fui a Nepantla si podemos pasar la imagen yo la peor la que sigue bueno fui a Nepantla la que sigue por favor la que sigue imagínense gracias que eso es todo lo que hay en Nepantla o sea en Nepantla hay tres piedras que dicen aquí nació Sor Juana pero quedan tres piedras lo demás es un centro de investigación o un centro sorjuanista están las vías del tren pero están en Popocatépetl y está el clima están las plantas esas son las mismas no la evolución no va tan rápido está Panuayan un lugar que yo ni conocía que si se fijan en el billete de 200 pesos se ve una hacienda así chiquitita y ahí es donde Sor Juana se fue desde los 3 a los 8 años antes de venir a la ciudad de México para empezar esa vida alrededor de la corte de los estudios hasta entrar a un convento ahí pude ir también fue maravilloso tuve esa ventaja de los espacios cercanos sin embargo la herramienta ciberespacial me permitió entrar a una biblioteca especializada en Sor Juana que dirige Margo Glanz dentro de la biblioteca virtual Cervantes hay todo un apartado sobre Sor Juana donde no solo están los libros clásicos sobre ella sino están los artículos más recientes que los investigadores sorjuanistas están subiendo entonces uno está teniendo información fresca la inmediatez que nos permite este medio y uno puede de ahí jalar los hilitos yo no estaba haciendo un estudio sobre Sor Juana yo tenía que encontrar otra vez volviendo a la idea del detective datos concretos asuntos una carta una manera en encontrar a una Sor Juana mucho más viva para yo poder armar este mundo posible del tiempo que le tocó vivir a ella por otro lado el mundo de las imágenes en internet es muy útil en la época de Sor Juana pues no había fotografía pero había pintura y la pintura virreinal nos permite reconstruir escenarios ropajes incluso la imaginación de los otros alrededor de Sor Juana porque hay muchos retratos de ella como el que usamos para la portada pero Sor Juana no está en esa foto en ese retrato la pintaron después es como alguien como los pintores se imaginaron que era dada la descripción que hizo alguien de ella entonces es mucho de la imaginación lo que poseemos de esa época pero sin duda meterme a través de internet a encontrar información muy reciente de Sor Juana fue muy útil para la escritura de una novela en la que empleé más o menos tres años imagínense si no me hubiera tardado muchísimo porque ahora puedo tener acceso a investigaciones que hacen en Colombia en Sevilla puedo ver los libros facsimilares saber cómo eran ciertos rasgos de la escritura de esa época todo lo que se puedan imaginar eso sí me acuerdo que quería yo resolver una duda y pensé que me iba a servir el ciberespacio una duda muy puntual que les confieso que no pude resolver alguien lo debe de saber debe haber algún especialista hay un momento en que yo pinto la escena del baño de Sor Juana o sea hay unas tinas en el convento de San Jerónimo de Onix muy bonitas y uno sabe que ahí se bañaban las monjas entonces dije voy a poner el baño de Sor Juana que además es el momento de la desnudez y de despojarse de los hábitos y que es uno digamos desnudo es quizás vulnerable y frágil entonces cuando estoy describiendo la manera en que le va pasando a su esclava los diferentes elementos de su atuendo desde el medallón la toca que todo eso está documentado cómo se vestían las Jerónimas de repente porque tenían esclavos eso también está documentado una esclava se la regala a su madre entonces decido que tiene que ser la que le ayude a bañarse los baños eran una vez a la semana no más seguido y de repente digo y la ropa interior cómo era la ropa interior de una monja Jerónima en el siglo XVII pues me inventé algo no lo encontré en internet no sé cómo era específicamente entonces hice una especie de adivinanza entre las telas que se usaban la ropa interior que usaban las otras mujeres a ver qué clase de calzones le ponía o le quitaba a Sor Juana eso es parte de los dilemas muy específicos que a veces hay que resolver ¿podemos pasarla? ¿no la pasamos por favor? Manhattan gracias pues que ¿por qué hacemos en Manhattan verdad? en Nueva York a veces hay que resolver problemas espaciales y yo creo que una de las herramientas más interesantes del ciberespacio son los mapas los mapas donde podemos tener ópticas distintas y podemos caminar por las calles ese mapa está ahí porque yo escribí un cuento que sucede en Manhattan y el personaje tiene que caminar varias calles y entrar a cafeterías porque está buscando a alguien y de repente yo decidí que entraba en tal calle a una cafetería y ahí encontraba al personaje y entonces un amigo que la leyó me dijo no estás poniendo una calle que atraviesa por el parque o sea esa calle esa cafetería no puede existir porque la calle en ese punto donde tú la pones es parte del parque central entonces de alguna manera había que ver el mapa y aunque yo no fuera para checar si había una cafetería pero hacer posible que fuera en una calle muy concreta desde ese tipo de detalles hasta podemos pasarlo por favor lo pasamos ok se les va a cerrar esta foto pero a mí me gustó mucho lo que pasó con esta foto yo escribí el año pasado ok gracias a 30 años del temblor escribí del sismo del 85 en la ciudad de México donde yo vivía y yo vivía junto ven este edificio con las ventanas así y una casa antigua yo vivía no en la casa antigua sino en lo que ahora son unos edificios que ocupan el mismo lugar entonces al estar yo escribiendo yo quería hablar de este edificio el primero que ven porque ese edificio se cayó en el sismo del 85 ese edificio se cayó y cayó encima del nuestro a los que vivíamos en lo contiguo no nos pasó nada se quedó nuestro edificio en pie pero este ya no existe entonces cuando estaba escribiendo yo quería averiguar la historia de este edificio me encontré puse la dirección el nombre hasta que di en facebook con un sitio que se llama imágenes de la ciudad de México en el tiempo y me encontré este edificio es la única foto que he visto de lo que yo vi porque yo si lo vi en pie no en esa época porque por el vestuario son como los 70 y podemos pasar a la siguiente imagen ok ay no sé si se puede amplificar no verdad bueno esta imagen después me puse a caminar por la calle en google maps y caminando no sé si alcanzan a ver una columna gris del lado izquierdo o sea esa pared roja es lo que era el edificio ahora es una es una refaccionaria y centro de verificación pero hay una columna gris que todavía queda del lado izquierdo ahí hay un vestigio de lo que fue ese edificio de Versalles 112 que se cayó y de alguna manera este tipo de investigaciones de imagen a mí me ayudaron a escribir algo que está en lo que he estado escribiendo sobre el temblor del 85 podemos pasar la siguiente la revolución me voy a ir muy rápido porque ya me queda muy poquito tiempo por si ustedes quieren preguntar escribir luego una novela que tiene que ver con mujeres en la revolución no las clásicas si la delita porque ella fue enfermera y yo hablo de un grupo de enfermeras y ahí lo que fue maravilloso de lo que encontré en internet fueron las imágenes la revolución si está retratada entonces entré en otro tipo de contexto ya no el siglo XVII sino lo que las imágenes proveían las podemos pasar las rebeldes se llama la novela estas seguramente las conocen ahí están mujeres ok los detalles Frida Kahlo los bigotes de Frida Kahlo es parte de los detalles pero bueno porque estas imágenes después escribí una serie de relatos que se llaman La Casa Chica son relatos de personajes que si existieron de la vida pública artística toreros que tiene que ver con las ambigüedades amorosas cuando de repente son tres o etcétera a veces si casas chicas en el sentido institucional a veces simplemente cuando hay tres hay cuatro en la relación Frida Kahlo esa foto la tomó uno de los que fueron sus amantes este es Nicolás Muray un fotógrafo pero a mí me gustó mucho ver el cigarro ver a Frida fumando así me hizo poder escribir el relato de ella si podemos pasar la que sigue ahí está otra vez esa Frida esa foto de Frida la tomó Nicolás Muray hay cartas de ellos es el fotógrafo que yo creo que la la Frida más hermosa que tenemos es la que él tomó él fue el primer fotógrafo a color él retrataba para las revistas entonces nuevas en los años 30 en Estados Unidos el Harper's Bazaar él tomaba las portadas si le pasamos la siguiente entre esos ocho relatos está me encontré uno sensacional el de Consuelo Suncín que fue amante de Vasconcelos Vasconcelos lo escribe en sus memorias nada más que les cambia los nombres una de ellas fue la salvadoreña Consuelo Suncín pero miren esa foto después se casó con el autor del Principito con Antoine de Saint-Exupery entonces cuando yo estoy escribiendo el relato que tiene que ver con una ficción Vasconcelos y Consuelo se encuentran ya muertos en otra dimensión y yo necesitaba relatar por eso tenía que ser en la muerte porque yo tenía que contar el romance con Antoine de Saint-Exupery entonces las fotos que me encontré me sirvieron mucho para ver esta muchacha luego señora cómo era y encontrar detalles específicos nos podemos pasar podemos pasar la imagen el tipo de casa que tenían a lo mejor las cosas que hacían ella luego pintó que diablos de cosas pintaba el personaje ese toreo está ahí porque otro de los relatos tiene que ver con un toreo que ya no existe en la Ciudad de México y con el ave de las tempestades uno de los más notables toreros que enamoróse de una mujer y esas de Lupe Vélez a mí me encantan no sé eso es fuera de su época también de la mía Lupe Vélez no me tocó a mí digamos como pero es de la época de la gloria del cine mexicano y ella fue amante de Gary Cooper se casó con Tarzán Johnny Weiss Muller entonces todas estas fotos ella chaparrita le decían la chinampiña me permitieron idear unos relatos imaginarios basados en la documentación bueno yo creo que no sé si hay una al final ya acaba ahí ¿verdad? ok bueno esto es una probadita nada más para explicarles que siempre los que escribimos dialogamos con lo que nos ofrece de información de imágenes de provocaciones el ciberespacio hasta cuando tenemos bloqueo o sea estamos aburridos pues empezamos a jugar y algo puede pasar una palabra que no nos sabemos o que tenemos que precisar su significado pues rápido la buscamos uno trabaja con multipantallas nada sustituye a la experiencia de la vida es cierto a los olores a los sabores a lo que se siente en caminar en cierto lugar tampoco podríamos escribir sin eso sin que nos pasen cosas entonces después de este rápido pasaje por el proceso de escritura les paso la palabra para lo que ustedes me quieran preguntar o comentar ¿sí? gracias 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 buen día me agradó mucho lo que nos dijo pero habló más como de novela bueno novela histórica entrando más como a lo que nos concierne un poco más ingeniería sobre ciencia ficción ¿con qué podríamos investigar o cómo nos podría dar esa chispa para crear algo? yo no te puedo decir cómo te podría dar la chispa es algo que le pasa a cada quien ¿no? ¿cómo podría? yo creo que leer leer hace que se nos ocurran cosas historias pero si tú eres alguien que te gusta la ciencia ficción seguro que te vas a encontrar hay que leer ciencia al que le gusta ciencia ficción yo creo que tiene que leer literatura y ciencia porque me parece que en la combinación de las dos cosas que eso es lo que es Bradbury o sea Bradbury sabe de evolución o Isaac Asimov sabe que existe un planeta donde el sol se ve cada 70 años entonces puede hacer un cuento con alguien que se queda atrapado en un closet y no ve el sol porque solo lo puede ver una vez cada 70 años o sea tienes que buscar sobre todo la historia de lo humano lo que te importa y llevarlo o ponerlo en el dilema de alguna decisión que tenga que ver con la ciencia o situación pues con todo lo que hay ahorita hay que imaginar mundos mundos donde la tecnología juegue un papel tal que yo me acuerdo que veíamos los supersónicos con robotina y nos parecía un mundo imposible y ahora en las pantallas todo es por pantallas podemos comunicarnos entonces yo creo que hay que imaginar y buscar una historia que te provoque a ti el sentarte a escribirla es lo único que se me ocurre como consejo gracias ahorita te la aventamos allá por atrás también bueno Mónica yo te quería preguntar me pareció muy interesante lo que comentaste lo que tiene que ver con la investigación histórica pero tú crees que crees que es lo más importante para un escritor en cuestión de ok yo estoy investigando porque quiero hacer esta historia pero no sobrepasar esa línea de decir yo estoy escribiendo una novela y por tanta investigación o tanto lo que me he metido en la investigación ya se hizo una investigación como tal que es lo más importante o lo que tenemos que preservar para no pasar esa línea fíjate que tocas un punto muy importante en lo que es novela histórica no se trata de demostrarle a nadie que sabes mucho de esa historia que investigaste o sea no se te tienen que ver las costuras es como la ropa la ropa debe verse el vestido y no cuánto se tardaron en cortarle y coserle o el coche o lo que sea entonces hay que pensar la historia no en términos de la investigación sino la investigación debe ser para mí es andamiaje es como esto donde tiene que caminar la historia pero hay que pensarla en términos de sucesos si ves series de televisión para mí son muy claras porque son pequeños capítulos donde ocurre algo que termina y que va a continuar y donde hay un dilema central de tu personaje de manera que cuando investigas tienes que ir viendo qué te va a servir tienes que tener una tesis de lo que ocurre en tu historia o en lo la manera que tú vas a abordar la historia pienso en noticias del imperio de Fernando del Paso eso me faltó citar se tardó 20 años en escribirla 20 años se dice fácil ¿verdad? 20 años sí hay una especie de historia cronológica muy documentada pero los capítulos líricos de Carlota Loca son sensacionales son a mí me parecen de una libertad literaria porque eso no hay manera de comprobarlo qué decía y si se acostaba en la mesa de Villar es una fantasía delirante de Fernando del Paso que hace un contrapeso con la información dura de Juárez y Maximiliano tú tienes que decir bueno voy a contar una especie de biografía de un momento y cómo uso todo de manera que no se trate de ay y entonces que se note que tú quieres decir que en esa época la manera en que sucedían las cosas era así ¿no? no sé si eso te sirva pero siempre ese es el gran reto con lo histórico que no gane la información sino la historia sostenida sobre una documentación respetable ¿no? ¿una más? perfecto ah buena atrapada hola Mónica gracias hola soy escritor de ciencia ficción nocturno lírico luego hablamos durante mucho tiempo y luego me decidí a hacer guión y entonces como todo buen ingeniero hice lo que todo buen ingeniero hace me metí a San Google y empecé a ver cómo hacer guiones leí guiones de las películas que me gustan leí sobre el viaje del héroe etcétera etcétera la pregunta es ¿cuál es el riesgo de esta autodidacta que es tan fácil ahora voy leo cómo se escribe guión veo cómo escribe Kubrick veo cómo escribe Spielberg ¿cuáles son las ventajas desventajas el riesgo de hacer esto está muy bien empezar por ahí pero imagínate si Miguel Ángel hubiera aprendido escultura con un tutorial en un iPad no hubiera aprendido o sea a lo mejor le dicen cómo golpear el cincel cuál es la dureza del mármol ciertos asuntos técnicos yo sigo creyendo que uno aprende a escribir como en la edad media como en el renacimiento con un maestro en talleres yo doy talleres y yo misma fui a talleres donde tú llevas tu texto lo lees con la timidez que eso supone al principio y se va generando una manera de un aprendizaje de cómo veo yo mi texto y cómo el que tiene más experiencia me va diciendo sin que sea una autoridad porque hay muchas maneras y métodos pero te puede ir diciendo no se entiende aquí tu historia se deslava aquí nos falta tensión aquí ya te perdiste ya te fuiste todo eso toma tiempo yo te recomiendo que además de eso sin leer no puedes escribir y de lo que quieras aprender vayas a un taller ojalá haya talleres de ciencia ficción yo en mis talleres iba un chico que terminó una novela de ciencia ficción no porque porque la técnica de la novela es igual aunque sea ciencia ficción ciencia ficción es el mundo el universo pero personajes tensión ritmo es igual los ingenieros pueden tener la capacidad este era un muchacho ingeniero bioquímico de tener esa información que hace que sea un mundo sólido ¿no? de conocimiento no dramáticamente vete métete a un taller son muy gozosos pero no te quedes toda la vida en un taller se va uno un rato aprende y luego se avienta y publica o te rechazan o participas en un concurso y le sigues gracias a todos aplausos 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 y le sigues